Los riesgos psicosociales comprenden aspectos de las condiciones ambientales, de la organización, de los sistemas de trabajo y de las relaciones humanas en el mismo. Y pueden afectar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos tanto al bienestar y la salud del trabajador como al desarrollo del trabajo. Por tanto, el empresario está obligado a incluir todos los elementos que afectan a estos factores en la evaluación de riesgos y tomar las medidas oportunas para que no perjudiquen la salud de la plantilla.